No vas a creer Se me olvidó la calle donde vives Puedes creer que ya no lloro cada vez que oigo tu nombre No puede ser que aquel amor tan solo fue mentira Gracias a Dios se terminó mi amarga pesadilla Ya puedo, ya puedo hablar de ti Ya puedo sonreír sin que me duela el alma Ya se acabó tu amor, ya terminó tu amor Ya recobré la calma Se fue tu amor, se fue perdiendo en la barca del olvido Puedes creer, se me olvidó Tu nombre y tu apellido Ay amor, y hasta aquí llegaste Ya puedo, ya puedo hablar de ti Ya puedo sonreír sin que me duela el alma Ya se acabó tu amor, ya terminó tu amor Ya recobré la calma Se fue tu amor, se fue perdiendo en la barca del olvido Puedes creer, se me olvidó Tu nombre y tu apellido Ya se acabó tu amor, ya me olvidó